La Policía de Chiclayo La Policía Nacional ha adoptado una serie de medidas con el fin de evitar que los seguidores de este juego sean víctimas de robos y de accidentes por lo que se ha reforzado la seguridad en las zonas de alta concurrencia de transeúntes como el parque principal y las avenidas principales así como los centros comerciales Tenemos efectivamente, sí, reportes hay lo que pasa es que no podemos precisar si es por esta fiebre del Pokémon o sea, eso todavía no... nadie lo va a decir tampoco, me robaron el celular porque estuve buscando Pokémon Si las van a usar, sobre todo los niños, que sea pues en una zona segura en una zona segura y no salgan a la vía eso es lo que yo recomendaría La Policía recomendó a los usuarios de estos juegos tener mucho cuidado sobre todo al cruzar las vías así como estar prevenidos ante cualquier arrebato que pueda sufrir ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.